De regreso a Semana en Vivo, continuamos discutiendo las implicaciones del anuncio de reelección del presidente Juan Manuel Santos. Aquí en esta mesa están protagonistas de la futura campaña del 2014. ¿Cómo les afecta este anuncio del presidente Santos y el hecho de que tengamos que esperar por ley hasta noviembre que ese anuncio se oficialice? Doctor Navarro Wolf. Bueno, la posibilidad de que el presidente Santos se presentara como candidato era esperada, obvia. Estábamos esperando que fuera en noviembre, bueno, se adelantó. Pero eso hace que frente a esa perspectiva y a la realidad de que dentro del campo del Centro Democrático hay también una campaña para escoger un nombre, se hace necesario una tercería. Mira, yo creo que se ha dicho en estos días, y lo repito, que dar atrapados en la familia Santos-Talderón dos hermanos trazados con dos hermanas, que esa es la familia Santos-Talderón, Juan Manuel uno y Francisco el otro, pues implica que los trombrados tenemos que mirar que haya una opción distinta. En ese campo de las opciones distintas tenemos que juntarnos. De alguna manera el campo de las opciones alternativas está disperso. La tarea es juntarnos, la tarea es encontrar los mecanismos para juntarnos y establecer lo que hemos llamado una tercería, una opción que haga que los trombrados puedan escoger por fuera de la familia Santos-Talderón, el próximo presidente de la República. Senador Robledo. Sí, yo creo que ya lo que viene, o sea, digamos que ya estamos en campaña, pues, porque digamos que los acontecimientos así lo indican. Ahora, a mí se me ocurre, Francisco, que cuando ya estamos en campaña, yo siento que hay un predominio grande de muchas indefiniciones, que son, pues, muy importantes, ¿no? Pues pareciera estar resuelta la candidatura de Santos, sin embargo, con ese resultado tan malo en las encuestas, ahí uno tiene que plantearse una duda, porque, bueno, es que le está yendo muy mal, o sea, el repudio de los colombianos a esa reelección es muy grande. Hay otra indefinición muy grande, es qué va a pasar con el proceso de paz. Nosotros en el polo hacemos votos porque eso salga bien, pero de todos modos no sabemos los detalles, cómo va a concluir, qué implicaciones va a tener. Hay una indefinición grande en la situación de la alcaldía de Bogotá, ese es un hecho que está allí, que tampoco se sabe muy bien qué está sucediendo. Entonces, digamos que dentro del polo, más o menos lo que tenemos planteado es eso. Bueno, el polo tiene una vocación unitaria. Yo diría que en política eso es lo que es normal, porque sin unidad no hay fuerza y sin fuerza no hay triunfo. Entonces, el polo ha venido, digamos, preparándose para, digamos, en esta idea de la vocación unitaria, de todos modos, digamos, definir lo que tiene que ver con nuestro juego, como se dice en fútbol, no depender de otros juegos, porque no sabemos qué va a pasar, ¿sí? Entonces, tomamos decisiones en el Congreso de noviembre. Clara López es nuestro candidato a la presidencia de la República. Vamos a hacer una lista de Senado que seguramente voy a encabezar yo y listas de Cámara, estamos en eso. Y estamos, yo particularmente estoy enfatizando mucho en esta idea y vamos a ir viendo cómo se mueven las cosas para ir tomando decisiones. Pero en estos días leía una entrevista de Lula da Silva, donde él, pues habla de su obra de gobierno, pero me llamó mucho la atención, que reconoce como uno de sus grandes aportes al Brasil, el haberse gastado un esfuerzo inmenso construyendo el Partido de los Trabajadores, construyendo un partido de la izquierda democrática brasileña, que es el que hoy está gobernando. En el caso mío, valoro muchísimo eso y estamos haciendo un esfuerzo muy grande para que el polo se consolide como eso. Una opción que dure 10 años, 20 años, 50 años, toda la vida en eso, inclusive habría que aprenderle a los partidos tradicionales en la idea de la permanencia. Entonces el problema es cómo vamos a tener que combinar, atender la coyuntura de la mejor manera, pero al mismo tiempo cómo consolidar una organización que después de esta coyuntura siga jugando un papel de importancia. Pero repito, estamos pues mirando con toda amplitud y tranquilidad cómo se mueven las cosas y vamos a ir actuando en consecuencia, pero estamos haciendo un esfuerzo muy grande por presentar, por supuesto, a Clara López ante los colombianos, muchos colombianos todavía no la conocen, la campaña va muy bien, pero mucha gente todavía no la conoce, y consolidando las cosas del polo que nos permitan que en cualquier situación tengamos cómo jugar con todas las posibilidades. Alfonso Prada, como presidente del Partido Verde, ¿cuál es la posición de su partido en esta discusión de la reelección hacia noviembre de 2013 y luego marzo de 2014? Ahí yo coincido con la opinión de que se anticipa demasiado la campaña. Una campaña no es tan larga. Cada vez más bien las legislaciones en todo el planeta intentan acortarlas al máximo, como que sean de uno, de dos, de tres meses máximo, nosotros estamos en cuatro meses de campaña, pero estamos a un año y ya está la cosa caliente, y mire lo paradójico. Pero incluso la reelección empezó desde que ganó, es que esa es parte del día. No, no, la reelección empezó desde que Uribe cambió la reelección. Sí, por eso. Sí, ahí comenzaron todos estos procesos. El día en que se gana la campaña empieza la reelección. ¿Cuál es el tema? El tema, en mi opinión, es que mire la composición de esta mesa. La pregunta es, ¿le conviene y es una estrategia exitosa del presidente Santos anunciar un año antes la intención de reelección? Yo creo que eso es una cosa medio suicida. Por eso creo que hay una expresión de honestidad en el presidente de decir, mire, aquí vamos a trabajar por las reelecciones de unas políticas, no de unos nombres. Y definiremos, lo mencionaban aquí mismo, en noviembre se definirá quién es la persona que de ese sector enfrentará un proceso electoral. Y cada uno de nosotros tiene estos meses de aquí a noviembre para definir también estrategias, afinarlas. Una cosa es tener candidato presidencial y otra no tenerla. Hoy se daba un debate sobre si se va a fusionar o no se va a fusionar la U con Cambio Radical. Y todo va muy en la vía del fortalecimiento de las listas de Congreso y cómo el partido de la U y el partido Cambio Radical, como el partido Verde, pues obviamente desearíamos cada uno tener individualmente candidato presidencial que ponga sobre la mesa lo que es un programa, lo que es una vocación de poder, pero amanecerá y veremos. Tenemos que ver hoy en blanco y negro cómo está la situación, ver cómo está. Lucho Garzón dice algo que me parece muy sabio, que fue presidente de nuestro partido y hoy hace parte del gobierno. El largo plazo en Colombia no dura más de dos horas. Y es que la verdad, hacer vaticinios a seis meses en Colombia, en materia política, es prácticamente imposible. La indefinición, la falta de elementos de juicio es evidente. Y por eso yo creo que aquí no hay que acelerarse, hay que continuar trabajando en los temas que como el de la paz demandan concentración, solidaridad de todos los colombianos, unidad de propósitos, unidad estratégica en la negociación. Y que nos, aquí lo han dicho todos, queremos que salga bien. Bueno, entonces contribuyamos a que salga bien. El tema de contribuir es fundamental y ojalá no se cambie la ruta. O sea, termino con esto. Yo, cuando menciono que a quien menos le conviene el anuncio, es a quien aquí acusan de que se va a beneficiar del anuncio, es al presidente Santos. Porque alarga una campaña que es una locura durante un año, defendiéndose de todos los ataques, ya como si fuese candidato. La verdad que no, yo creo que pone las cartas sobre la mesa con tranquilidad, nos pone obviamente una agenda, pero yo creo que en el caso del Partido Verde y de los partidos que queremos competir en el escenario democrático, no debemos dejarnos presionar del tiempo, debemos mantener las agendas, hacer los congresos y comenzar a trabajar porque las cosas funcionan bien en el momento. Pero cuidado con una cosa. Camarón que se duerme, se lo traerán los sapos. Nosotros vemos al Centro Democrático organizado desde principios del año, con unos pretandidatos en plena campaña, con una decisión de entrar a recoger firmas ahora en el mes de julio, una lista del Senado entabezada por el presidente Uribe, con el presidente Uribe regaló haciendo campaña en todos los departamentos, seguramente armando listas de cámaras. Ya el presidente Santos tiene su equipo de campaña. Las tercerías no podemos ponernos a esperar, muchachos. No quiero decir que dejamos de tomar decisiones precipitadas, pero el tamarón que se duerme, se lo tomen los sapos. Pero usted pone un tema muy interesante, que son las reglas de juego. Mire usted, el desespero del Centro Democrático y de una alternativa como progresistas es evidente. No hay partido político, no hay personería jurídica, no hay posibilidades de competir si esas cosas no se dan. Mientras menos tengamos, menos arriesgamos. Claro, hay movimientos que tienen que moverse en un sentido que tiene que ser ese, comenzar a recoger firmas, a organizarse, y eso sí estoy de acuerdo, se los lleva a la corriente si no se comienzan a mover. No, se va a llevar a la corriente, doctor Prada, a empezar el Partido Verde con mucho cariño, si no se ponen las pilas. El Partido Verde, así como está, no pasa el umbral, y usted no vuelve a las damas de representantes o al Senado, así como están las cosas. Yo lo que creo es que, de hoy hayas una oportunidad, una oportunidad, una oportunidad que nos da, una derecha dividida en dos, y además, con las más probables travesas, primos, hermanos de papá y mamá. Tenemos que empezar a movernos nosotros para aprovechar esa oportunidad, porque este, Colombia es lo que es, en gran medida, porque durante 200 años han gobernado los mismos con las mismas. Eso es la detención también. Pero no podemos tener, no digo que nos precipitemos, pero sí que empecemos a pensar de verdad en cómo aprovechamos la oportunidad. Doctor Valencia, desde el Partido Conservador, ¿también se están pensando alternativas? Obvio. Es que si el Partido Conservador no piensa de verdad en ser una alternativa, se va a acabar. Miren lo que le pasó en Bogotá. Dejó de presentar candidatura a la alcaldía, y realmente está muy mal en Bogotá. O sea, si el partido no piensa en ser líder en un proceso, pues obviamente la situación se le pone muy complicada. Ahora, la presencia de Álvaro Uribe le está generando una serie de problemas a muchos partidos. Al Partido Conservador, porque evidentemente la base del Partido Conservador es muy uribista. A la U, porque por lo menos el 50 o 60% de la base de la U es uribista. En sectores liberales hay uribismo. La lista del presidente Uribe al Senado, encabezada por él, plantea una cosa complicada, porque es una lista que puede sacar entre 20 y 25 senadores, que los va a sacar ya del Partido Conservador, de la U, y de sectores independientes y del Partido Liberal. O sea, ese hecho político también es contundente. Ahora, en la parte presidencial, yo creo que el Partido Conservador debería pensar seriamente en hacer una alianza con el presidente Uribe. Primero, porque es una identidad. La seguridad democrática la manejamos en una coalición con el presidente Uribe. Y es deseo de esa coalición mantener esas políticas de la seguridad democrática. O sea, me parecería un absurdo por parte del Partido Conservador, viendo la avalancha que representa Uribe en la lista de Senado, no hacer un acuerdo para listas de... para la presidencia de la República, y de ser posible, yo tengo la tesis de que es posible hacer una coalición, inclusive para las listas, entre un movimiento por firmas y un partido. Yo creo en esa interpretación. Debería, inclusive, pensar en hacer unas listas unificadas. Pero bueno, si eso no fuera posible, la verdad es que el presidente Uribe, como candidato y cabeza de lista de Senado, va a ser un maremán. ¿Puedo hacer una pregunta? Necesitamos hacer un corte, doctor Robledo, y después comienzo con usted. Hay alternativas políticas en esta mesa, diferentes del santismo, diferentes del gobierno actual, ya se están comenzando a perfilar. Continuamos en el próximo bloque con el senador Robledo, y luego vamos a hablar del proceso de paz. Sigan en sintonía en Semana en Vivo. Sigan en Sintonía en Vivo.